Yo soy Juan. Yo soy Brenda. Y tener un nombre y apellido propio es un derecho que tenemos asegurado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todas las niñas, niños y adolescentes debemos tener un nombre y contar con un acta de nacimiento. Con ese documento podemos gozar de muchos otros derechos. Además, con nuestro nombre reforzamos nuestros lazos familiares y nuestra nacionalidad. Saber quiénes somos es nuestro derecho. Para más información consulta www.gob.mx-zipina